¡Suscríbete! Cuando Messi se fue, cuando Laporta dijo voy a hacer todo lo posible, prometo hacer todo lo posible para conseguir que Messi se quede, bla, bla, bla. Y muy confiados con las imágenes, Messi votando acerca de Laporta y tal, ya estábamos flipando, está todo hecho el mismo día del despido, se decía que ya estaba hecho, no sé qué, pim, pam, pum, de repente Messi se va. ¿Os acordáis de toda aquella historia? ¿Cómo fue? Era que nos llevaron al límite del éxtasis y de repente bajonazo de campeonato mundial. Bueno, pues ahora estamos un poco con las mismas. Cada día se habla del regreso de Messi al Barça, todos los putos días y señores no estamos ni en noviembre y estamos todo el puto día hablando del regreso de Messi. Hoy Sport amanece con un artículo y digo, estoy emocionado pero nos vamos a hacer daño, a mí me van a hacer daño porque si esto sigue en esta deriva, me siguen inflando la cabeza, yo que ya con este tema quiero creerme la vuelta de Messi, me la quiero creer. Cualquier noticia que salga del regreso de Messi, me la voy a creer porque la quiero creer. Ya conozco esta debilidad, ya sé que la tengo. Aunque intente poner cortafuegos en mi cabeza, no me da la puta gana de poner cortafuegos. Tengo pocas ilusiones en mi vida, pues esta es una. O sea, no voy a andar quitándomela, aunque luego me hagan daño, evidentemente, pero yo soy así de gilipollas. O sea, yo ahora mismo estoy contento pensando que Messi va a volver y cada vez me reafirman más que se está intentando, que se está intentando y que puede haber una posibilidad muy real de que Messi esté una o dos temporadas más en el Barça y se despida al argentino como Dios manda, se le ponga una puta estatua. Bueno, pues son cosas que a mí me hacen ilusión. Sí, no es mi vida, Messi no tiene nada que ver conmigo, pero a mí me hacen ilusión. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es una cosa que me mantiene alerta, me mantiene despierto y me gusta. Y tengo la sensación de que me van a acabar pegando un hachazo, me van a acabar haciendo el mismo daño y voy a tener que pasar otra vez por el puto drama que ya pasé cuando Messi se tuvo que ir mal. Porque mira, que Messi se tenía que ir del Barça en algún momento es ley de vida, o sea, que el que se iba a retirar estaba clarísimo. La cosa es cómo. El cómo era muy importante. Es como Xavi o Iniesta o Puyol se tenían que ir en algún momento. Pero es el cómo. Cómo. Que te quedes en paz contigo mismo. O sea, es como cuando se murió la Spider Yaya. Yo me quedé en paz. Me dio mucha tristeza. Sé que es una ley de vida. Tenía 96 años. Había tenido una vida, no diría que cojonuda. Ella la interpretó como cojonuda. Porque las Yayas eran de otra generación y tenían una visión de la vida mucho más, no sé, mucho más amplia. Mucho más, yo qué sé cómo explicarlo. Mucho más sana, de algún modo. Aún habiendo tenido una vida mucho más chunga, tenían una percepción de la vida mucho más saludable que la que tenemos en muchos casos en la vida moderna de ahora. Pero bueno, esto es natural. Messi se tenía que ir en algún momento. Pero, señores, el cómo. Y ahora que me están inflando, hoy Sport aparece con una noticia de estas que me parto de la risa. Me parto de la risa porque me parto de la risa. Y os lo voy a explicar ahora, pero antes de seguir, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal del Spyder. ¿A que lo he hecho bien hoy? Hoy primero se he metido el tema ahí bien y ahora te pido la suscripción. Ahora es el momento, Spyder. Tienes que tener el puto timing. Es todo. O sea, imagínate cómo era Xavi con el timing en el centro del campo iniesta. El timing, amigo mío, el timing. ¿Cuándo correr? ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo tal? Bueno, pues ahora os pido la suscripción. El botón lo tenéis ahí, unirnos a esta comunidad de locos. Y también recordar que en la descripción tenéis el link a nuestro otro canal, que es Historias de Venom. No te lo pierdas. Bueno, os comento la historia de Sport, que me hace mucha gracia porque tiene otro de estos detalles que dices, hay que ser pelotudos, hay que ser pelotudos para incluir este tipo de frases en un artículo con lo que está pasando. Resulta que dicen que Laporta ya se ha puesto a trabajar en el regreso de Leo Messi. Ya se ha puesto a trabajar y está lo primero es limando la relación personal. O sea, está intentando primero conseguir que se normalice un poco más la relación que quedó maltrecha entre Messi, el padre, Laporta y, bueno, y la junta, el Rafa Yuste y toda esta gente que rodea a Laporta porque parece ser que las negociaciones y la no renovación no acabó bien. No acabó bien a nivel personal. O sea, creo que acabaron a los gritos insultándose y no acabó la cosa muy bien con el padre. Y, bueno, hubo un poco de lío, hubo muchos desencuentros. Unos decían una cosa, otros decían que yo me rebajo, que el otro no quiere, que al final me han echado, que si Gerard pique... Bueno, que al final, sabéis, no acabó bien. Entonces, Laporta está intentando lo primero es limar o enderezar el rumbo a nivel personal, algo fundamental para que Messi pueda volver al Barça. Y dice en el Sport, y aquí es donde me meo de la risa, que lo está haciendo con la máxima discreción para no usar el nombre de Leo porque saben que a Leo no le gusta que se use su nombre para hablar de este tema y que se le esté todo el rato condicionando porque él está en París. Él está en París con una afición que tiene muy mala folla y que esta afición no le va a perdonar si hace algún tipo de declaración o sale algo que les haga intuir que este es el último año en París. O sea, seguramente en París estarán pensando que Messi seguirá uno o dos años más allí. Y entonces, claro, cualquier cosa que se pueda intuir como que Messi está trabajando para volver al Barça no se lo van a perdonar en París. Y, digo, es una afición un poco bélica. Entonces, claro, si no que se lo digan al hijo de Messi cuando presentaron a Messi en lugar de estar contentos, puta Barça, puta Barça, babar de Barça, no sé qué coño decía, ¿no? Bueno, claro, dice el Sport, se está trabajando con discreción. ¡Mis cojones! ¡Qué discreción! ¿Pero de qué me estás hablando si cada puto día estáis publicando un artículo que si vuelve Messi, que si Messi por aquí, que si podría volver en enero, que si viene no sé cuándo, que si vendría, si se va a Piqué? ¿Pero qué me estás hablando de discreción? Yo no sé si la discreción o no es de Laporta. A Laporta ya no le he vuelto a oír el nombre de Messi en su boca, pero está todo el mundo hablando de Messi. Le preguntan a Xavi, de discreción, mierda patatera, no hay ningún tipo de discreción. Se está hablando de Messi día sí y día también. Bueno, dicen claves, las claves este artículo, ¿no? Se está trabajando para limar las perezas, no sé qué. Las claves, vamos a ver, las claves son una, que encaje en el proyecto de Xavi, solucionado. Xavi ya ha dicho que sí, que no tendría ningún problema, pero que no hablaba de Messi, pero que evidentemente, si le traen a Messi, dudo que Xavi, dudo que Xavi rechace a Messi. Le conoce y dudo que lo rechace. Esto por un lado. Otro dicen que encajará en la masa salarial. Hombre, yo creo que encajaría en la masa salarial. Lo que pasa es que con Messi seguramente habría que hacer una excepción, porque si Messi vuelve al Barça y vuelven a venir 30 sponsors nuevos, como consecuencia de su fichaje, evidentemente habría que hacerle un contrato con, tú tienes esta masa salarial, te acomodas dentro del esquema salarial, un salario tipo el de Lewandowski, pero claro, si vienen 3-3 sponsors, pues te vamos a dar una comisión del 10% de cada sponsor o 15, claro, habrá que negociar un trato especial. No puede ser que un tío venga a tu club, se traiga 30 sponsors debajo del brazo y cobre lo mismo que Lewandowski, que no te ha traído ni un solo sponsor. O sea, es que eso es así. Entonces yo creo que se podría buscar una fórmula creativa donde se pudiera medir el impacto económico que realmente tiene Messi en el Barça y entonces adecuarle un fijo con unos variables dependiendo, ya no de su rendimiento, sino dependiendo del rendimiento económico del club como consecuencia de su llegada. Que esto es medible, porque, a ver, el PSG lo ha podido medir bastante bien lo que ha ganado de aficionados y lo que ha ganado de sponsors. Y lo tienen clarísimo y por eso no quieren dejar marchar a Messi, le quieren hacer un contrato de la reputa madre. Claro, la gente dirá, es que Messi sale caro. No, Messi no sale caro. Caro te sale Griezmann. Caro te sale, no sé, Dembélé. Esos son jugadores caros. Messi no te sale caro. Te mete goles, te hace ganar y encima trae pasta porque todo el mundo quiere estar asociado a la marca Messi. Entonces, claro, no, no es lo mismo. Messi no es caro, necesariamente. Posiblemente Messi sea el jugador más rentable de la historia del fútbol. Posiblemente sea el jugador más rentable de la historia del fútbol. O sea, así de claro os lo digo. O sea que la parte económica creo que no sería un problema justamente porque el Barça no tiene que pagar pasta, sino que vendría gratis. Finalización de contrato, para casita. Y el tercer elemento, no me acuerdo cuál era, pero había un tercer elemento que era una idiotez como un piano, que sería a la renovación con el PSG. Claro, que el PSG le haga una propuesta económica tan disparatada que Messi, pues diga, aunque estoy mal, aunque dicen, no sé, dicen que está mal en París, pues diga, pues me quedo dos años mal sabiendo que engordo mi cuenta corriente. Que no sé si le merece la pena a Messi algo así, pero, bueno, quién sabe. Al final, cuando tienes familia, hijos y tal, tienes un estatus de vida, unos gastos y toda una tropa de gente viviendo a tu costa, pues evidentemente no es una decisión tan sencilla como, ay, ¿dónde estoy feliz? Porque estamos hablando de gente que son casi multinacionales, o sea, Messi es casi una empresa en sí mismo. Es una locura, la verdad, no me gustaría estar en su posición, ya os lo digo también ahora, eh. Prefiero ser millonario y desconocido, que no lo soy tampoco, o sea, soy desconocido y no soy millonario, o sea, lo peor del mundo. Bueno, entonces, lo último, lo último que os quería comentar de este asunto era la voluntad de Messi, que es lo que dicen en el artículo este de Sport, que os lo estoy resumiendo, porque es una basura, o sea, no, me refiero que leerlo es como, o sea, nada, te quedas igual. Es como este vídeo, que seguramente te quedarás igual, dirás, bueno, ¿qué nos has dicho Spider? ¿Viene o no viene? No tenemos ni puta idea, o sea, no tenemos ni puta idea, pero bueno, la, Messi, ¿cuál es la decisión de Messi? No se sabe, Messi está muy callado, no ha filtrado nada, lo único que se ha filtrado, pero no parece que venga de Messi, o sí, no se sabe, es que él está mal en París, en el fondo no está contento, y que si viene al Barça no quiere que esté Gerard Piqué. Por lo demás, no sabemos nada, sí sabemos que Messi a la misma que puede coge un avión y se viene a Barcelona, sí sabemos que viene aquí con la familia constantemente, en cuanto tiene un huequito con sus compromisos de partidos con el PSG o la selección, agarra el avión y se vienen aquí, y es evidente que el chaval aquí vivía de puta madre y sus hijos estaban de puta madre, su mujer estaba de puta madre y eso lo echan de menos y esto no es muy difícil de creer, no vas a decir, no, ¿qué más da París que Barcelona? No, ¿qué más da? No, yo he vivido en muchos sitios, he vivido en diferentes continentes y el sitio importa. Es verdad, es verdad que cuando te vas a según qué sitios y estás mucho tiempo, tu cerebro, muy inteligentemente, se adapta al lugar y te hace creer que estás casi casi en el mejor lugar del mundo. Así que cuando yo viví en Londres, pues dije, ¡hostia, esténme! Al principio era, bueno, me gustó bastante porque ligué bastante en Londres, y entonces, bueno, ahí cambió todo un poco, ¿no? Es como, desperté, pasé de ser el patito feo al cisne, y entonces, hostia, fue un... Claro, Londres era magnífica, pero luego estuve en Marruecos, Marruecos no fue la gran cosa, fue difícil, pero al final me encantó, al final estaba flipando, estaba súper contento de estar allí, luego me fui a Estados Unidos, estuve en Boston, estuve en Miami, claro, y al final todos los sitios al principio te chocan, ¡hostia, qué frío! ¡hostia, qué calor! ¡hostia, qué no sé qué! Y al final, ¡hostia, aquí estoy de puta madre! Porque te acomodas, porque tu cerebro se adapta, y entonces al final, claro, si Messi se está mucho tiempo en París, igual al final, pues luego viene aquí y dice, o sea, pues aquí tampoco era para tanto, o sea, ¿vale? Tenía muy idealizado Barcelona, al final París también se estaba de puta madre, que esto es un poco seguramente lo que le pasará cuando vuelva, que estará aquí, verá las cosas negativas también que hay aquí, y dirá, ¡hostia, pues en París no estaba tan mal! Porque esto no se ha pasado a todos los que hemos viajado, y ahí es cuando desmitificas un poco tu lugar de procedencia, que dices, ¡hostia, sitio perfecto no existe! Hay sitios mejores que otros, evidentemente, pero el sitio perfecto, al final, todos los sitios tienen sus pros y sus contras, lo único que hace tu cerebro es discriminar bien para que puedas ser feliz allá donde te toque estar, porque si no sería un calvario. Bueno, señores, entonces la voluntad de Messi no la conocemos, pero ya le pido yo aquí a Messi que, por favor, sea cual sea su voluntad, espero que sea la de venir otra vez al FC Barcelona, estrenar el nuevo Spa y Barça, que le dará tiempo, tener estatua y tener una despedida como Dios manda. Y a partir de ahí que sea una despedida como futbolista. Si se quiere ir a Miami, que se vayan, que yo le recomendaría, tío, retírate, se halla un tío medio mayorcito, 37 años, ponte ya de director deportivo en el Barça, ya que, o sea, enlaza tu etapa futbolística como jugador a tu etapa en los despachos como algo, lo que sea, me da igual, que le den cualquier cargo, a mí me importan tres pitos el cargo que le den, pero yo creo que Messi tiene que estar en la estructura del Barça, porque es una figura que tiene que hablar el nombre del Barça, y que tiene que, además, ayudar con los fichajes, en el sentido de que habrá muchos chavales que son fans de Messi que a una llamada de Messi, pues, vendrán al Barça. Así que, señores, esto es un poquito lo que ha salido hoy con respecto a Lionel. Dejen de inflarme la cabeza, déjennos de inflar la cabeza a todos los que queremos que Messi vuelva, porque esto de que hay discreción es una mierda como un palo de grande, no sé qué acabo de decir, pero es igual, y basta porque nos haremos daño. Entonces, si se está hablando, que sigan las negociaciones, dejen de filtrar y de hablar de Messi para vender, y esperemos, esperemos, porque si no, inflaréis el globo, inflaréis el globo, acaban apetando, y nos acabaremos cabreando y decepcionando una vez más. Y creo que con una decepción gorda, como la que tuvimos en agosto del año pasado con la marcha de Messi, yo ya tuve suficiente. No sé vosotros, pero yo con una tuve suficiente. Señores, lo vamos a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spy Hercule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!